Circo es un espectáculo escénico en donde se juntan diferentes disciplinas, tanto artísticas como motrices, buscando una mezcla de ambas para generar un espectáculo acrobático. El circo de hoy dista mucho de sus orígenes, donde se veía tanto acróbatas como fenómenos, payasos y animales. Hoy quizás, por un cambio cultural, se le ha dado más importancia a la actuación y a la acrobacia en los diferentes aparatos y disciplinas, tantos como el trapezo, la tela, el aro, el palo chino, malabares, básculas, subibaja grande, acrobacia en pareja y danza acrobática o de suelo. Circo hace una búsqueda imaginando todas las posibilidades que nos da el movimiento de nuestro cuerpo para ofrecer un espectáculo familiar. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visitan los integrantes de Circolin. ¡Bravo, bravo, bravo! Hola, hermanito. Molín, fuerza de movimiento. Fuerza de movimiento. Eso faltaba, ¿no? Agregarle. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, trajimos a algunos de todos ustedes, ¿no? Algunos, sí. En realidad, de la compañía somos 13 en total. Sí. Así que, vinimos los que podíamos. Claro, por una cuestión física. ¿Cómo es esto de la compañía? ¿A qué se dedican? ¿Cómo tienen entrenamientos, presentaciones? ¿Qué hacen? Sí, tenemos espectáculos y, obviamente, para presentarlo necesitamos ensayos y entrenamientos. Como compañía tenemos dos entrenamientos fundamentales y, después, individualmente, cada uno se prepara en los aspectos que, obviamente, se ve más o es mejor. Sí. Cuando dijeron circo, yo pensé que en un momento iban a entrar con un león o algo por el estilo. Eso me dio un poco de miedo, pero no más. Circo moderno. Claro. Sí, circo moderno. ¿Quién involucra animales, por ejemplo? No. No, claro. Toda acrobacia, mucho movimiento corporal. Buenísimo. Muchos aparatos de tela. Sí, coreografías, bueno, malabarismo. ¿Cuántos son en total? Trece. Trece. Tenemos una parte. Acá yo tengo algunos de los nombres. Salvador Gavellone. Yo. Profesor de circo. Así es. Adulto, gimnasia, artística, hace acrobacia del suelo, acro-duo, báscula, trapecio. Todo. No terminaba. Y grego, ¿no? Y bastante. Sí, todo lo que... También báscula. Belén Urqui. Urquía. Urquía. Profesora de circo. Hace acro-duo, tela y trapecio. Bien. Bien, correcto. Tela es como lo más moderno, ¿no? Varias chicas empezaron. Sí, ahora se le da. Sí, se ha puesto un poco más de moda el tema de la tela. Claro. Bueno, después tenemos a Gastón Berger. 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 Pero no pegó. Uno bien. No, uno no está mal escrito. ¿Querés decirnos vos qué hacés? Yo hago más que nada acrobacia de piso. Bien. Acro-duo también. Báscula, malabares, eso. De todo un poco. Y Pablo Bauer. Soy yo. Perfecto. ¿Está bien, Bauer? Era el último barón. Eso como el jefe. Me faltaba, ¿no? Porque si no... No, claro, el último barón, sí. Y Rocío López Arangura. Sí. Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, vamos a hacer algo, ¿eh? Vos vas a hacer algo con ellos. No, yo ya me hicieron hacer gimnasia ayer. Yo no creo que no hago nada. Sí, no estamos. Pero... Queremos verlo. Claro. A ver, ¿qué nos van a mostrar? Podemos arrancar con vertical. Porque si me voy a tener que sacar del más chiquito. Ah, porque vos vas a participar, entonces. Bueno. Sí, de última... No, pero él va hablando y nos va contando todo. Bueno, de última, si no hagan, mientras me lo sacan. Vete, Fede, en vivo, atención. Sí, Federico también va a ser acrobacias, ¿eh? Es nuestro jope. Claro. Ahí se mete. ¿Te querés meter un alfajor en la boca o algo por el estilo, no? Claro, es que traiga la prima, dice por cucaracha, ¿no? Pero chicos, déjenlo tranquilo, trabajaron, Federico, por favor. Por favor. Ahí va, hay atención, atención. Bueno, a ver, a ver qué hacemos. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Che, pará, acá. ¿Se pasa algo? Ahí va a subir a doble altura. Bueno, mal que es alto, ¿no? Sí, está jubilando, un poquito más adelante. Contanos. Ahora va a ser una mano a mano, o sea. Una vertical, arriba de las manos de él. Es importante ahí la postura de la chica, tiene que estar bien derechita y dura. Sí. Y él tiene que hacer todo el equilibrio y sostener la postura. Bueno, ¿eh? Pero, escúchame, ¿cuánto tiempo le lleva poder lograr, por lo menos, esto? Años. Años, ¿no? Todos, por lo menos, tenemos una base de gimnasia artística. Claro. Que en realidad es la base de todo. De todo. De la postura, de la humedición. Y también la alimentación, ¿no? ¿Es importante? Sí. Está medio muda porque no tiene el micrófono. Claro. Vos, por ejemplo. Y yo me alimento bastante mal últimamente, pero es muy importante la alimentación. Pero se permiten un par de cosas, ¿no? Es muy estricto, digamos. Sí, hay que evitar las harinas. Sí. Intentar de comer bien. Igual las chicas son impecables. Sí, las chicas se mantienen bien. Participando. No digo que ustedes no, le digo, a ellas las ven impecables. Bueno, tenételo entonces. A ver, bueno, dale, vamos a hacer otras cositas. Vayan manejándose. Díganos ustedes. ¿Eh? ¿Yo? ¿Amigo? Claro. Vamos, vamos. Ahí vamos. Estoy lesionado del tendón. Ahora de a tres. Ah, bueno. Sí, tenés que lesionado. A ver, vamos a correr nosotros porque volvíamos a... No, no, cuidado. A ver, ¿cómo está? ¿Esto qué es? Esto es amaquita, de llamada. Es muy común para... ... ser distinto tipo, un mortal y todo. ¡A la pileta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! Esa es la postura base que quería hacer. La postura base. Esto no es nada, chicos, ¿eh? Ahí va. Ahí va. ¡Epa! ¡Muy bien! Chicos, no lo hagan en casa, ¿eh? No, por supuesto. ¡Muy bien! ¡Bien! Ahí, si tuviéramos más espacio, vuelve a la maquita y hacen mortal. Y la tiran. ¡Qué bueno! ¡Qué bobar! Claro, se puede cobrar alguno de los... Claro. Claro, si quieren... Bueno, las telas generalmente se juegan. Claro. Claro, claro. Va a ser más animados vamos a colgar la tela acá. Che, y tienen, a ver, algún número que ustedes hagan habitualmente en sus espectáculos, digo, que se pueda recrear acá, quizás no con todos los integrantes, por supuesto, porque son ustedes los que están, pero digo, ¿se puede hacer algo que, más allá de las demostraciones como recién, dure algunos minutos más, que sepamos que la gente, digamos, cuando los mira, porque recién se escuchaban los... ¡Oh! Claro, que genera eso en el público, ¿no? Ustedes saben que hacen algo que no falla. Así es, mucha adrenalina, mucho... Se va a caer, si no, no se cae. Claro. Bueno, sí, eso, claro, eso está todo, realmente está entrenado, no, no es que, hay, siempre hay eventos en que uno no controla y puede caerse o lo que sea, pero se supone que eso ya está bien entrenado y... Ahí está, ahí vamos, ya hagan algo, vamos muchachos. Lo que tiene que es, generalmente tenemos siempre una temática o... Y ya tenemos el grupo armado, genera, o sea, todos giran alrededor de todos, van todos pasando por todos, entonces para armar un show canis estaríamos bastante despacio y mucha más altura, pero vamos, digamos que son más trucos separados los que podemos hacer. Bueno, bueno, lo que estamos haciendo, hagan, enganchen dos o tres, manejense con libertad. Vamos a hacer un... En realidad vamos a hacer ahora también una prueba que lleva un poquito más de tiempo, vamos a subir la música para que escuchen, ¿no? Sí, sí, vamos a ver un poquito más de... Así los chicos se escuchan. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Se me motiva, ¿no? Claro, eso motivo ya fue, ¿no? Sí, sí, se fue motivo. Vamos a guardiar más otro. Eso... No, no, no. ¡Ay, no! Impresionante. ¡Era! ¡No! ¡Ajá, qué tal! No, el ahorita es que te acomoda toda la luz. Un abrazo Che, tu novio ningún problema ya sabe que es tu trabajo este, ¿no? Que estén agarrando de la cola y todo eso no pasa nada Son profesionales O son novios ustedes, entonces él sí puede No, no, profesionales Qué bueno, che, yo creo que donde intento levantar a alguien así Yo le hago patita a alguien para que suba a la medianera Y se me caga, me caga yo y todo, me fracturo Impresionante Ahí va Eso Hasta ahí me animé Anda al semáforo, Juan Bueno, pero mejor ellos No, mejor que lo hagan ellos Sí, hagan ustedes, sí Dale, a ver Vamos Corta la música, corta la música Estamos dentro de lo básico, tres pelotas, va cambiando de ritmo, va cambiando de manos, el ideal, más pelotas. ¿Y a veces se le van sumando? Sí, se le van sumando uno de frente, uno de atrás, con clavas en realidad, claro. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué pruebita, eh. Al de los malabares, en este momento, que me responda en vivo con la cabeza, sí o no. ¿Se ganan mujeres con esto? Al de los malabares, ¿te puedo hacer una serie de preguntas? Te quiero hacer más preguntas. Bien, me gustaría una serie de preguntas, 8 por 5. Te están llegando. 40 por 8. Bien. 40 menos 32. Bueno Gastón, no puede ser. Yo sé que es la pregunta que te están llegando. Jorge Rial se está mandando. ¿Te tiro un dato importante? Sí. Hacer malabares en 3, 4 meses, mejora un 60% la coordinación cerebro-manes. Buena. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses, 4. Ya hay que empezar a mitad. O sea, practicamos, una buena práctica. ¿Empezar? En un año escribís un libro. Y es importante para ganar coordinación. Qué bueno. Claro, claro. Qué bueno. Bien, 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 bien. Todos tienen que practicar en casa. Qué bueno, qué bueno. A mí lo de los malabares es de las cosas que más me gustan. Y el... Pelotas. Con naranjas. Salvas. Naranjas medias. Pañuelos. Con smartphones. También. Uno piensa que a lo mejor tiene que tener el mismo peso. Sí. Y la verdad que... No. Es más complejo hacerlo con diferentes pesos. Claro. O sea, que cada uno de los elementos tenga diferentes pesos. Claro, lo que estaba escuchando yo porque estaba salvado nada más. Claro. Pero lo que él dice es que... ¿Qué dijiste? Que es más complejo con elementos de diferentes pesos. Claro. Hay que practicar. No importa el peso, sino hay que practicar con varios tiquitos. Bueno, eh... ¿Me contamos algo más? Dale, algo más. Dale, dale. A ver. Ahí van las chicas, eh. Atento, eh. Viene la alfombra. ¿Qué alfombra? Una colchoneta. ¡Guau! ¿Qué te pasa? Estafa. Hablando de Darín. Vamos a robar. ¿No la reina? Atentos, eh. ¡Upa! Pasa le hace una chilena. La número uno. La estamos regulando bastante. Impresionante. Sí. Generalmente va mucho más alto. No es por nada, pero parece que a las chicas les salvan gran parte del espectáculo. ¿No puede ser? No puede ser. Nosotros les salvamos la vida a las chicas, ¿verdad? Claro, es verdad. Sí, qué confianza que tienen que tener entre ustedes, ¿no? Para... Sí, sí, sí. Esa confiar que vos no las vas a dejar a gambas. No me tiene que hacer enojar al día anterior. A ver, una más, dale. ¡Bien! ¡Muy bien! Se destaca en el sound defensivo, eh. Ahí va otra, eh. Esa pulita. Me encanta. ¿Vamos por el puente? ¿El puente? ¿El puente? ¿El puente? El puente. Yo te ayude. No sé. Cuidado, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡No! 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 ¡Es Bobby Goma! ¡Es Bobby Goma! No, yo no puedo creer. ¡Porte, el aprecho para el puente! ¡No, es bueno! No pensamos que la desarmaba. No, increíble. Impresionante. La buena entrada en calor sería mejor. Chicos, ¿ustedes dónde se están presentando? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo? Ahora... Eh, micrófono. Arribate un cachito, así no. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Yo le agarré la habilidad. Sí. Dale. Eh, no. Eh, tenemos algunas fechas en Vicente López, pero todavía no está totalmente confirmado. Sí. La idea es en vacaciones de invierno, obviamente, cuando uno realmente, o la gente puede llegar a ir. Sí. Eh, estamos tratando de presentar para noviembre un nuevo espectáculo, porque este ya lo habíamos presentado, ya está estrenado. ¿Están preparando uno nuevo? Sí. Eh... El anterior se llama El Descubrimiento del Cuoga. Ah. Eh... Que no sé si trajeron material de eso. Eh, pero bueno. Eh... Nada, es un espectáculo que tiene que... es un poquito más familiar. Sí. Que en realidad trata de las tribus antiguas, cómo descubren el fuego y cómo hay toda una especie de mítica y... y mística en el fuego, la parte real y la parte verídica, ¿no? Eh... Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias. Sí, de ahí nos van. Bien. Así que... No, no, no. Eso, bueno. Y el espectáculo trata de eso. Perfecto, perfecto. Bueno, nos esperan en el próximo vlog y ya cerramos con ustedes también. Dale, bárbaro. Van a tener que hacer acrobaces al ritmo del candombe. Claro. Sí, se puede, sí, se puede hacer algo. ¿Se puede? Bueno, y los chicos del circo también, ¿tienen alguna presentación ya pronto? Sí, vamos a tener en Vicente López, vamos a tener la vacación de invierno. El fin de semana la vacación de invierno, seguro. Bien. Que vamos a hacer un show ahí al aire libre. ¿Eh? Sí. Y el espectáculo del descubrimiento del cuoga. Y vamos a hacer el descubrimiento del cuoga, que es el último que hicimos. Bueno. Claro, bueno. Pero igual un poco antes de la vacación de invierno pueden volver y ya un poco muestran, ¿no? Lo que se viene para los chicos. Sí, sí. Siempre hacemos distintos shows, muestras. Puedes hacer beneficios, barités. Muy bueno. Pero nos mantenemos entrenando. Bueno. Todos proponemos que la música se acople al circo, ¿no? Es una buena idea. ¿Puedo decir algo antes? Sí. Pasamos a la página del Facebook, Olín. ¿Cómo no? Por favor. Bien. Olín Fuerza y Movimiento, ahí como lo habían escrito en la pantalla. Sí. En la parte de circo. Olín Fuerza y Movimiento. Bien. Y entrenamos en el club Sporting, que gracias por los aparatos, una colchoneta trajimos. ¡11 y 41! La verdad que nos prestan un montón de cosas para poder mostrarles un tipo de espectáculos. Así que bueno, para agradecerles. No, además a 11 y 41. Para agradecerles. Claro, 11 y 41. Sí. Podríamos ir todos después de comer la torta. Claro, claro. A entrenarnos, seguro. Bueno, se van haciendo algunas cositas mientras los chicos nos despiden a puro ritmo también. Les agradecemos a todos por venir. Tenemos poco tiempo siempre los viernes, pero bueno, queríamos que estén. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Los esperamos en 24. Claro. A toda la provincia, nosotros nos vamos viendo cómo queda el doctor Sacher. Sacher. Buen fin de semana para todos. Que la pases muy bien. Buen fin. Nos encontramos el lunes a las 9 por QM Noticias. Chau. Excelente fin. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.